En este mundo en el que hoy todo está cambiando y en el que se nos impone una nueva realidad, es muy importante que nos cuestionemos qué habilidades y qué competencias serán necesarias para hacer frente a esta nueva situación. Tu formación, tu capacitación constante serán una llave que abrirá seguramente muchas puertas ante esta nueva realidad. Hazlo siempre de la mano de verdaderos expertos, pero que además estarán trabajando contigo en tiempo real, en los que podrás tú estar cuestionando, en lo que podrás estar también preguntando e interactuando con tus compañeros para lograr garantizar precisamente el que esa competencia y el que ese conocimiento queden perfectamente establecidos. Hoy, más que nunca, la formación y el crecimiento personal serán la diferencia, que hagan la diferencia en este mundo siempre tan cambiante.